Vamos a lo prometido, hoy me toca entrevistar a la esposa del gobernador del Departamento de la Paz, ella está aquí ya con nosotros, don Félix Pazzi, que estuvo hace unas semanas aquí, ¿se acuerdan? Bueno, ella vino, Maciel Terrazas de Pazzi, es abogada de profesión, es PhD, doctora en filosofía, imagínense ustedes, el título más alto que otorga una universidad boliviana, una mujer que ha sacrificado muchísimas cosas por apoyar a su pareja, entre ellas el tiempo con sus hijos, ¿no? Por eso la hemos invitado, es una de las, diríamos, la única esposa de los candidatos a la presidencia que nos ha aceptado venir y me encanta tenerla, qué gusto. Casimiro, el gusto es mío, la verdad, muchísimas gracias a toda la audiencia que te está viendo, que sé que es muy masiva, por cierto, muy buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí contigo, compartir esta comidita juntas, Casimiro, muchas gracias. Que está deliciosa, enseguida Oscarito nos va a contar qué nos han preparado del Fidalga, pero dicen que detrás de un gran hombre, aunque hace un momento con Oscar decíamos, nunca detrás, al lado de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, y muestra de ello es Maciel, que siempre ha estado acompañando a su esposo, en las buenas y en las malas. Así es, Casimiro, la verdad, una vez ya lo dije, creo que no estamos atrás, porque personalmente no estoy atrás, sino que también puedo estar adelante, puedo estar a la izquierda, a la derecha de don Félix Pazzi, y eso depende de las circunstancias, del momento que estemos atravesando, y eso la verdad me ha permitido a mí trabajar muy de cerca con él, colaborarle, con el aspecto fundamentalmente político, Casimiro. Ustedes sabrán, tenemos un partido nuevo, hemos logrado personería el año pasado, nos lo han otorgado el 30 de octubre del año pasado, del 2018, y decimos vamos a cumplir un añito de vida, Casimiro, con nuestra personería, y ya hemos enfrentado, y estamos enfrentando una campaña nacional. Y la cabeza fundamental del movimiento Tercer Sistema está aquí. Sí. Es Maciel, ¿no? Desde el momento de su nacimiento va a ser un año, hasta ahora que, como bien nos decía, están en plena campaña. Estamos en plena campaña, la verdad, sí. Estamos a la cabeza fundamentalmente de lo que son nuestros grupos operativos, Casimiro, que tenemos al interior del movimiento Tercer Sistema. Yo soy la coordinadora nacional de grupos operativos del movimiento Tercer Sistema y también soy la presidenta nacional de la directiva de mujeres del movimiento Tercer Sistema. Somos la primera directiva de mujeres que hemos consolidado en el mes de junio en Tujisaca, nuestra directiva. Entonces, como verás, también soy la presidenta de este grupo de mujeres que apoyamos muy firmemente, muy convencidas de la ideología del Tercer Sistema. Alguna vez escuché decir, la gobernadora del Departamento de la Paz es Maciel, no es el doctor Félix Pazzi. ¿Cuánto de cierto hay en eso? Nada de cierto casi, mira, yo quiero ser muy honesta contigo y con toda la población que me está escuchando. Yo respeto mucho el voto de la gente y el voto para que mi esposo sea gobernador le han dado a él. Y él es la autoridad. Él ha ganado con el 50.9% de apoyo de la gente y ese voto tiene que ser para él. Él es la autoridad electa. Él es la autoridad que tiene que ver con quiénes trabaja, qué hace, cómo coordina. Y eso para mí es un orgullo porque yo lo tengo muy claro en lo que yo trabajo, Casimira. Lo que yo hago es lo otro, Casimira. Yo hago el trabajo político de coordinación. Nosotros tenemos, por ejemplo, nueve directivas a nivel nacional, Casimira. Y de verdad estoy muy orgullosa de decírtelo porque en este tiempo de campaña, en todos los eventos que nos han invitado, tanto al doctor como a los candidatos, nos los han dicho los organizadores. Nos los han dicho incluso muchos periodistas. Por ejemplo, al doctor le han dicho, doctor, tú llegas a un departamento, digamos a Cochabamba, y te hemos observado, te recibe tu directiva. Pero llegan otros candidatos, están llegando a un hotel, a alojarse, a llevar a cabo el evento que tienen programado, pero tú, doctor, te recibe tu directiva. Y esa es una fortaleza que nosotros, Casimira, hemos ido construyendo y hemos consolidado. Y también doble orgullo, Casimira, porque tenemos nuestra directiva en Argentina, en Brasil, y se está consolidando también en España. Ah, mira, eso no sabía. Sí. Bueno, enseguida seguimos la conversación. Oscarito, se nos enfría esta delicia. Que no se enfríe. Que no se enfríe, por favor. A ver. Porque tenemos dos delicias en la mesa de Casimira, y doña Berta de Fidelga nos dice, ¿qué es lo que tenemos hoy en mesa? Bueno, para el día de hoy hemos traído un lomito montado y una sactita de pollo. Estamos viendo una sactita de pollo, ¿no? Esa es una sacta de pollo. Wow, la tradicional. La tradicional, con su chuño rebozado y su papita blanca. Bueno, eso está por almorzar la esposa del gobernador. Y para Casimira, el lomito, ¿no? Sí, el lomo montado. Se lleva huevo y ensaladita de lechuga. El clásico lomo. Sí. Bueno, ¿dónde está Fidelga? Aquí muy cerca, cerca a la Plaza Baroa, media cuadrita en la Sánchez Lima. Una delicia con el platanito. Ahí está. ¿Y todos los productos son baratos? De verdad. Claro que sí, porque es Fidelga. Buen provecho. ¿Será por esta cercanía que tiene Maciel con el gobernador, con su esposo, que él ha planteado esta ley que autoriza trabajar en pareja? Es decir, ¿realmente usted cree que esto detenga los feminicidios en Bolivia? Sí, muy de acuerdo, Casimira. Porque en Bolivia y en todo el mundo, Casimira, seguimos la lógica liberal de construir institucionalidad, de construir normativa. ¿Y eso qué quiere decir? Según la lógica liberal, nosotros somos sujetos individuales de derechos y de obligaciones, como individualidades. pero jamás la ley está pensada en la pareja, por ejemplo. Desde la lógica liberal, desde 1600, desde Hobbes que han ido creando, de ver cómo consolidamos el Estado, la normativa, la institucionalidad. Se viene esa lógica de decir al individuo que tú eres sujeto de derechos, obligaciones, y tienes responsabilidad, la cumples tú solo. Pero la lógica comunal, la lógica que viene desde nuestras civilizaciones antiguas, quechua, aymara, guaraní, fundamentalmente, tiene otra visión de lógica de dos, de el poder diálgico que le da. Según esta lógica comunal, la norma puede ser también aplicada a dos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tú, en el caso del gobernador, por ejemplo, puede ejercer un cargo, ya sea de autoridad, asambleísta, departamental, nacional, etc., tu pareja puede acompañarte. Sin que eso represente, como mi caso, Casimira, yo soy el ejemplo vivo de lo que el doctor ha dicho. Yo, por ejemplo, a un principio, yo iba a los hogares del CDG, iba, y he tenido una relación hasta cercana con muchos niños, Casimira, y son niños que están transitoriamente en los hogares. Pero cuando he empezado a visitar, ¿qué ha hecho la asamblea departamental? Ha empezado a cuestionar, ¿qué hago yo ahí? Han empezado a llamar a interpelaciones al doctor. ¿Qué interés yo podría tener? ¿Percibe sueldo, Maciel? No percibo sueldo. Todo es adonor. Adonor. Solo por acompañar a su esposo. Si yo hubiera tenido, Casimira, una ley que me protegiera y me diga, usted, señora, puede acompañar, pero también es decisión de pareja, si yo puedo o no puedo acompañar, ahorita no tendría ningún problema, Casimira, de visitar al CDG, con los niños que ya tenía cierta, incluso cercanía emocional, Casimira, he tenido que salir de ahí ni despedirme porque ellos ya se han retirado. Claro. Entonces, a mí eso sinceramente me duele. Y no quisiera que nadie pase esa situación porque probablemente va a venir otro gobernador o gobernadora. Qué lindo sería que acompañe a su esposo, pero sin esas limitaciones que yo he tenido. Ahora, ¿qué apoyo ha jugado en usted el papel de su esposo, del gobernador Félix Pazzi, para llegar hasta donde está? Porque hace mucho, el hombre, a algunos por ahí no les gusta, y hasta ahí no más, pero en el caso suyo, el gobernador le ha dado carta abierta para poder trabajar a su lado. Sinceramente me ha dado toda la oportunidad, Casimira, que una mujer quisiera tener, sinceramente. Hay algunas veces, algunas señoras me escriben y alguna vez he leído también, que a Célia ni siquiera es paseña, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde nació? Más cierto. Yo, Casimira, nací por accidente en Santa Cruz. Yo soy cruceña de nacimiento. Estuve en Santa Cruz casi hasta mis cuatro añitos, porque a mi mamá le ofrecieron una buena posición en la caja petrolera de salud de Santa Cruz. Ella es licenciada en enfermería en aquel tiempo. Yo nací en el 71, Casimira, lo digo, el 11 de noviembre de 1971, tengo 47 años, ¿no? Entonces, no nos fue muy bien y nos volvimos a Cochabamba. Pero su familia es cochabambina. Mi familia es cochabambina. Mi abuelita es de Valle Alto, de la comunidad La Pía, que se llama, él es del campo, campo siempre, jatera de la cancha. Los que son de Cochabamba saben, sabemos lo que es la cancha, vendedora de fruta. ¿Iba a vender con la abuelita Maciel? Yo sí, con mi mamá sí. Sí, con mi mamá Mateaza, sí, siempre con mi guardapolvo, incluso saliendo del colegio, sé contar bien la fruta, sé incluso mantener la fruta, cómo hay que hacer, desesperado cuando ya se está dañando. ¿Y qué le enamoró del doctor Pazzi a Maciel? ¿Qué es lo que además la continúa enamorando y encandilando? Nunca, ahí sí, ¿sabes? Yo lo conocí en el año 2000 en un evento que se hizo en la Facultad de Ciencias de la Educación en San Simón, porque estudié ahí. Lo invitaron y ahí le escuché, la primera vez que lo escuché. Y me impactó casi muy. ¿Por qué? Por la claridad de las ideas que él tenía. Él expuso esa vez Etnofagia Estatal, que es uno de sus libros más reconocidos que tiene. Entonces empezó a hacer una crítica a la reforma educativa, pero qué claridad, con ejemplos concretos, nada abstractos de lo que es la realidad. De la Educación Boliviana. Ahí fue el primer momento. ¿Y sabe qué, Casimiray? Cuando a mí me dijeron, Félix Pazzi va a venir, te juro, me imaginé que era un hombre mayor. Claro. ¿No? Porque dije, Félix Pazzi, me tienes libros escritos. Cuando veo entrar ahí un hombre joven, ¿no? ¿Quién será justo Félix Pazzi? Y fue amor a primera vista. Fue amor. Entonces, sí. Y cuando, ¿qué? ¿Se acercó a él? ¿Él la abrazó? Sí, yo me acerqué porque quería comprarme el libro completo. Yo de etnofagia estatal tenía solo un capítulo. Ya. Tenía un fotocopia de paso. Entonces, me acerqué porque él estaba vendiendo. Él se vendía, pues, y se sigue vendiendo sus libros, Casimir. Eso explicó, ¿no? Que él se mantiene gracias a eso. No, eso es verdad. Él va, y ese tiempo que lo conocí, el año 2000, ¿no? Con su mochilita y sus libros ahí vendiendo. Terminó la exposición y se hizo así su puestito para vender. Ahí me acerqué. Y ahí hablamos y dije, algo. Y él también me dijo, sí, esto podemos hacer. Dame tu teléfono, Maciel. No, fue bien atrevido. No fue de... ¿No querías ir a comer? Me dijo, ah, directo. Sí, sí, así. De golpe y porrazo fue. Sí. Y le aceptó. Yo le acepté porque me dio, no sé, la verdad, tal vez un poco de pena. Porque había llegado directo al evento y me almorzó. Claro. Entonces, yo estoy queriendo ir a comer. No conoces algún lugar. Me dijo, claro, vamos al Melgarejo, famoso allá en Cochabamba. Pues, te sirven así. Delicioso. No, y su chichita más. Vamos, le dije, ya vamos. Y nos fui. Y después, ¿sabes? Casi me decían, cuando fui a comer, pasó todo bonito. Nos dimos teléfono, todo. Y sí, me pregunté. Y por ahí es uno medio... Claro. Ni siquiera conocía yo con quién he ido. Por ahí, exacto. Por ahí está medio revirado. Vamos a hacer una pausa. Y al retornar, le vamos a preguntar a Maciel, ¿qué opina de Othana Salvatierra? La esposa del candidato por Bolivia dice no de Óscar Ortiz. ¿Qué ha escrito una carta en las últimas horas? Tuvo oportunidad de leerla. Le voy a contar los detalles. Muchas gracias. Aguárdenos, ya volvemos. Bien, nosotros continuamos conversando con la esposa del gobernador y candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi. Cuán importante es que la mujer esté apoyando al esposo, más aún si es candidato a la presidencia. En las últimas horas, Othana Salvatierra, la esposa de Óscar Ortiz, hace un reclamo. Hace un reclamo al candidato Carlos Mesa por haber comido, dice, de la mesa del masismo, ¿no? Y ahora estar en su contra. Y también le reclama a Tuto, a Manfred y a Samuel por su cinismo. Ella dice, mi esposo es el que ha luchado contra la corrupción del movimiento al socialismo y ahora lo quieren vincular con el mas que cinismo. Entonces, yo quiero preguntarle eso a la esposa del gobernador y candidato. ¿Será tanto así, como dice Othana? ¿Cuánto afecta en las esposas lo que dicen los otros candidatos? En eso justamente te iba a decir, Casimira. Yo la verdad, sí, ahorita estoy enterándome, no sabía. Sí. Pero sinceramente a la señora yo la entiendo. La entiendo porque es así de difícil a veces este camino, Casimira. Y es una la que ve el esfuerzo del esposo, ¿no? No sé el fondo realmente de la carta que ella tiene, los entretelones que habrán entre ellos, no conozco. Pero entiendo la reacción que ella puede tener. Porque es así. Dentro de un partido, dentro de una línea política, Casimira, lo más importante es siempre la lealtad al partido, ¿no? Y cuando uno ve este tipo de deslealtades, y más que todo cuando uno está viendo el trabajo que seguramente ella está viendo también en su esposo, el trabajo que está poniendo, desde luego que debe ser difícil para ella atravesar este momento, ¿no? Desde ese lado sí, es muy comprensible su partido. ¿Qué espera este domingo Maciel? Pareciera que la pulseta está entre Evo Morales y Carlos Mesa. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Así es, Casimira, pero sabes, yo creo que las encuestas hay que tomarlas con mucho quino, ¿no? Como son una radiografía de ese momento, una fotografía como muchos dicen. Ahora, mira, nosotros, Casimira, desde que hemos tenido autorización del tribunal para hacer campaña política, nos hemos volcado toda la militancia a las calles, fundamentalmente, a hacer campaña. El gobernador y candidato, don Félix Pazzi, ha recorrido los nueve departamentos y ha visitado también Argentina, Casimira. ¿No? En todos los actos, en todas las caminatas que hemos tenido, los fines de semana, por ejemplo, ¿qué aceptación de la gente, Casimira? Si realmente estaríamos tan bajos como nos dicen estas encuestas, yo me pregunto, Casimira, y es simple lógica, ¿tendríamos tantos adeptos? ¿Nos recibiría así la gente? Porque, sinceramente, cuando empezaron a salir estas encuestas de Casimira, yo caí. De verdad, dije, ¿qué ha pasado? 2%. Ahora, seguro la militancia se va a desanimar o los viajes que tenemos programados nos van a afectar. Casimira, al revés. La oficina llena. Yo ahorita, por ejemplo, para llegar a tu programa, Casimira, he salido escapando de la oficina, te juro. Está viniendo más gente, más gente. En la calle, el gobernador, haciendo socialización. Casimira, dos, tres personas que rechazan. Bueno, entonces, ¿qué está fallando aquí? ¿Qué está pasando? Ustedes tienen encuestas propias. Así lo dijo Félix Pazzi, el gobernador, hace unos días aquí en la nueva televisión universitaria. Y nos dijo, se las vamos a mostrar. No sé si usted las trajo. Esta es la encuesta que hizo Miskiuta, que es una empresa encuestadora, Casimira. Esta está aprobada por el tribunal. Esta sí está aprobada. Esta está aprobada porque hay muchas que evidentemente las hemos hecho, nos las han hecho llegar, pero jamás el tribunal ha aprobado. ¿En qué puesto estaría su esposo? Mira, Casimira, yo solamente quiero con este cuadro reflejar una cosa. Mira, esta empresa ha hecho en Beni y ha entrevistado solo en Trinidad y en Riberalta. Esa es su muestra. En Chiquisaca, solo Sucre y Macharetí. En Cochabamba, solo Quillacoy. Cochabamba y Quillacoy y Osacab. En La Paz, solo La Paz, el Alto Viache. Oruro, Oruro, Machacamarca. Pando, Cobija, nada más. Potosí, Potosí y Chaki. Santa Cruz, Montero, Guarnes, Tarija y Guagabardia. Y en Tarija, Tarija y Patcay. Solo esos lugares. Y mira esto, estos son las muestras. O sea, por Chiquisaca, solo este tipo de personas, solo a 15, en total 30 personas responden a una encuesta. Por eso es que Tu Voto Cuenta también tenía un universo de 14 mil personas encuestadas, pero el Tribunal Supremo Electoral no nos ha dejado terminar mostrado. Lo hemos hecho a través de las redes sociales, ¿no? Pero como programa en sí, no nos lo han permitido. Entonces, según usted, está bien su esposo en las encuestas. Esta encuesta, por ejemplo, ya es hasta el 2 de septiembre. Efraín Vargas, que es el responsable, ¿por qué me puse en contacto con él? Él me ha proporcionado esta copia, me dice, he peregrinado. Porque el 2 de septiembre ya estaba todo este informe listo. En el tribunal, casi mira, presentaba, dice, ya, a ver, tu lista, tus supervisores, llamando, usted ha hecho, ¿dónde ha ido? ¿En qué lugar cree que va a terminar su esposo este domingo? ¿O no se atreve a decirlo? Segunda vuelta, Casimira, con Evo Morales. ¿Con Evo Morales? Sí. Segunda vuelta. ¿Qué lindo hubiera sido hacer, ya que los principales candidatos, hablamos de Evo Morales y Carlos Mesa y etcétera, etcétera, no han querido llegar a un debate? ¿Qué lindo hubiera sido hacerlo con las esposas de los candidatos? Es un tema pendiente. Pero tiene las cámaras de la nueva televisión universitaria para hablarle a la gente y decirle por qué deberían votar por su esposo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera pedirles el voto a toda la población boliviana para mi esposo, para agradecerles realmente de corazón ese apoyo, la oportunidad que le puedan dar. Así como ustedes lo han visto en la vida pública, mi esposo, así es ser en la vida privada. Un hombre muy sencillo, un hombre que realmente ha demostrado estar a la altura de este reto de ser candidato presidencial y que, por cierto, cumple con todos los requisitos de la condición política del Estado. ¿No es cierto? Ha ido al cuartel, habla idioma nativo, porque esos son los requisitos que todo candidato debería tener. Y no sé si realmente todos lo cumplen. Así que de todo corazón vamos a agradecer este apoyo que le den a él a esta nueva opción de partido, a esta nueva opción que se llama Movimiento Tercero del Sistema. Muchas gracias. ¿Sabe qué admiro? ¿Qué? Desde los aretes. A ver, un primerísimo plano antes de despedirme. Eso es hecho por manos paseñas. Y esto también. De la gobernación. ¡Qué bonito! Algo que mi esposo ha dado a las manos. A ver, ¿son canastitas? Sí, mira, son canastas de la abundancia. ¡Qué cosa bonita! A ver, miren, qué lindo. ¿Y este sacón también? Sí, es todo de la gobernación. Es un programa especial, Casimira, en la Secretaría de Transformación que tienen. A las señoras asociadas que son tejedoras les ha puesto una consultora. Y la consultora ha empezado a diseñar la ropa, les ha enseñado. Y es increíble. Este fin de semana hemos tenido eventos en el COE. Sí, sí, claro. Y ahora ya hemos innovado en accesorios. Me encantaron los accesorios. De todo, hemos innovado y ahora. Felicidades. Muchas gracias, Casimira. Felicidades. Y bueno, le deseamos mucha suerte, mucho éxito. Que así sea, Casimira, que sea buena hora. Y que bueno que siga creciendo, no solamente como compañera de Félix Pazzi, sino como política que se ve, lleva en la sangre y como gran profesional que es. Muchas gracias, Casimira, igualmente. Para ti, todo el éxito del mundo, Casimira. Amigos, gracias. Los dejamos con el noticiero del mediodía. Cuídense. Chao, chao. Ay, creo님. ¡Gracias! ¡Casimira en familia!